El pequeño gran premio del Nacional de Cinco Estrellas de Pineda fue ganado por Claudia Arango. ¿Cómo has visto la prueba? Pues muy bien, la verdad, muy divertida. Me ha parecido muy técnica, pero bueno, a mí todo me parece muy técnico. Y nada, la verdad es que mi caballo está estupendo ahora, está saltando genial. Y yo, pues bueno, me acompaña un poco con alguna de mis trampas, pero muy bien. Y nada, ha saltado muy bien, yo creo. ¿Saliste al principio del desempate? ¿Cuál fue la clave para hacer el mejor tipo? Eh, pues no lo sé, la verdad. Vi los dos primeros que hicieron cero con buen tiempo. Y yo decidí arriesgar, yo creo, un poco más en la primera calle y vi un tranco menos que ellos. Y nada, el último salto lo tiré un poquito de lejos, así que ahí también lo gané. Y ya está. Ahí. Has ganado con Fortis, que es un caballo que llegó a la cuadra muy joven, que has puesto en competición. ¿Qué destacarías de sus cualidades y crees que este es el techo, que todavía lo podemos ver en pruebas de mayor nivel? Eh, pues yo creo que conmigo este es bastante techo. Pero como no está a la venta, se va a quedar aquí de momento, yo creo. Pero el caballo con un jinete que sepa lo que hace, es estupendo. Vamos, no tiene problema en subir de altura, yo creo. ¿Qué destacarías de sus cualidades? Tiene buenísima cabeza, tiene más fuerza de la que parece desde fuera, siempre está al otro lado, jamás duda. Es limpísimo, súper limpio. Le da igual, siempre está conmigo, salta de cerca, de lejos, no importa, no mira nada. Estupendo, la verdad. ¿Ya tienes pensado qué vas a hacer mañana con él? Sí, lo voy a bajar de prueba y voy a correr metro 30. ¿Te has marcado algo? A ver que se vaya tranquilo y listo. ¿Te has marcado algún objetivo con él para esta temporada? Eh, sí, la verdad. Quiero correr el gran premio de la Global dentro de dos fines de semana. Y nada, correré las de 40 los dos primeros días y si va bien el gran premio. Y si no, pues 25. ¡Gracias! ¡Gracias!